Yyyy que... Pastorerio, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del... De ese espectre, si no sé, me he quedado aquí en blanco, tío Estamos en la serie de suscriptores, o puedo creer de suscriptores Y bueno, hoy comenzamos la segunda temporada Aunque oficialmente, a ver A ver, oficialmente la comenzamos ya en el episodio anterior Donde tuvimos esa Copa América Que, bueno, pues, eh... Ha desaparecido de aquí, vale, ha desaparecido de aquí Porque he renunciado a la selección, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver la Copa América Porque ya sabéis que al final del episodio hubo una cláusula por ahí pagada He tenido que repetir la Copa América Y... Y bueno, pues ahí veis... Ahí veis quién ha ganado Ahí veis quién ha ganado la Copa América Vamos a hacer aquí un repaso Rápido, ¿vale? Porque ya vimos re... La Copa América que se va a quedar oficialmente va a ser esta Pero bueno, nosotros vamos a tener en cuenta también la otra, ¿no? Donde ganó Uruguay Aquí, bueno, pues veis aquí los grupos Nosotros con Venezuela no hemos pasado de fase de grupos Y bueno, básicamente tenemos aquí los cuartos de final Aquí están las semifinales Tercer y cuarto puesto Y la final que ha ganado México Pues sí, tenemos una Copa América que ha ganado Uruguay Otra que ha ganado la selección de México Por aquí veis estos contratos aceptados He subido a muchos jugadores del filial Están todos transferibles Y bueno, pues la idea es ir vendiéndolos Y conseguir con ello presupuesto ¿Vale? Presupuesto Que nos puede venir bien para... Bueno, pues no sé No sé para qué, para renovar Para renovar contratos Mira, por ejemplo Para renovar contratos y evitar que paguen cláusulas Este es nuestro nuevo equipo Ha habido cambios, ¿vale? Y bueno, pues aquí los vais a ver Tenemos a Portedu En la portería, evidentemente Tenemos a Eleison, Lezcaro, Alex Vázquez y Torres En defensa Copilara, Ruiz y El Toro En el centro del campo Y arriba tenemos a Alex Adame Spectre Jr. y Justin Hay que decir que en el equipo titular Creo que no ha habido ningún cambio ¿Vale? De hecho, no No ha habido ningún cambio A ver, voy a... Voy a intentar encontrar Un segundo Si me dejáis, vale Ese es nuestro once titular El once titular no ha sufrido cambios Pero hay uno que sí Y es el suplente Donde tenemos a Elías en la portería Defensa para Ángel Martín Laucha, Raúl y Calabrese Aquí no ha habido cambios Tampoco Bueno, sí En el centro del campo sí Tenemos a Puyo Tenemos a Carlos González Y tenemos a Frank ¿Vale? ¿Por qué Frank? Pues porque tiene más media que William Que era el otro centrocampista que teníamos Así que William pasa a ser reserva Puede que haya un sorpaso durante la temporada No lo sé ¿Vale? No lo sé Lo iremos viendo Pero ahora mismo Frank tiene más media Y es uno de los reservas que pasa a ser suplente Y arriba pues también hay un cambio Y es que sale Eddie Que era nuestro extremo derecho Se mantiene en Pipino 3-0 y Zapata Y entra Pablo Que era el extremo reserva Así que Eddie pasa a ser reserva Y Pablo que era el extremo reserva Pasa a ser extremo derecho titular ¿Vale? Y con eso pues cerramos los cambios Tampoco hay muchos O sea, hay un par de cambios Simplemente son cambios por valoración Si hay uno que tiene más valoración Pues evidentemente Pues estará por delante Oferta por William No No vamos a aceptar esta ni ninguna Pero bueno Vamos a dejar las ofertas abiertas ¿Vale? Para ir viendo quién Qué jugadores quieren fichar Pablo veis aquí Una oferta de Chelsea 65 millones Por William Una del Tottenham De 42 Bueno, vamos a ir viendo Qué ofertas recibimos Y vamos a ir vendiendo jugadores De estos que he subido del filial Espero Espero A ver si el juego nos deja ¿Por qué está ahí parado, tío? Si le había dado ya a continuar No lo sé En forma de filial Solo han quedado dos jugadores Y no los he subido Porque tienen 15 años Básicamente Vamos a ver Qué nos separa este mercado De traspasos Aunque no espero mucho tampoco No vamos a vender jugadores importantes Si vendemos a un jugador del filial Que no nos interesan demasiado Vamos a seguir aquí Con estos entrenamientos Por ejemplo Es que esto No es importante Esto no es relevante Ni mucho menos Los entreno Porque no sé Al tener más media Pues igual hay más posibilidades De venderlos No por otra cosa Tenemos informe final Sobre Franco Vázquez Vale Eso me da bastante igual No nos vamos a engañar Me da bastante igual No sé por qué He ojeado a esos jugadores Ahora mismo No sabría Deciros por qué Quizás porque tienen Klauslas Y los vi que se podía hacer El negocio No lo sé Bueno 200.000 Tiene valor Joaquín Cabrera Podemos llegar a pedir 230 No voy a pedir menos Si puedo pedir 230 Vamos a pedir 230 Y estos jugadores Que tengo ojeados No pues Benjoder No tiene nada Muniain era otro de ellos Tampoco Campaña El Mudo Vázquez No La verdad es que no sé No sé por qué he ojeado A estos cuatro en particular Igual he ojeado a todos Igual he ojeado a todos Esos jugadores Lo que pasa que Como estos son de la liga española Pues me llega el informe antes Es posible Es posible Es posible Porque van a llegar aquí A hora de informe Pues una locura Vale Son bastantes Son bastantes Si hay una oferta de traspaso Lo estoy viendo ahí Ahora la vamos a ver Primero vamos a quitar todo esto Y bueno Ya miraré yo fuera de cámara Si hay alguno con Klaus O la interesante Que se pueda fichar Y se puede sacar beneficio Gonzalo Miguel Vale Otro jugador que puede salir Hasta 2.90 Pone ahí 2.90 tío Voy a pedir lo que me diga el juego No voy a pedir más Entiendo que si pido Lo que me dice el juego Pues hay una probabilidad De que me acepte Entiendo Entiendo que existe Esa posibilidad De que acepte Vale pues es Es bueno Es bueno que vayamos vendiendo A estos jugadores Y que sigamos consiguiendo Presupuesto Oye Al final es que no sirven Para otra cosa También tenemos a los 3 jugadores Estos que fichamos gratis Que fichamos a Cruz A Brahimi Y a Héctor Herrera Y que bueno Estamos a la espera De ver si los fichan Si que es verdad Que no los puedo vender Con una oferta de traspaso Pero tienen cláusula de rescisión Y gracias a eso Pueden salir del equipo A ver si que Esperemos que Que algún equipo Se anime a pagar Esas cláusulas Vale ya hemos llegado Un acuerdo con estos dos Ahora solo falta Que se vayan En segunda se iban todos En primera se irán No lo sé Pero agradecería Que así fuese Agradecería Que se fuesen La verdad Sería algo Bastante agradable Vale vamos a ir Quitando todo esto Que no es poco No No es poco No es poco No no Para nada No hay nada No hay ofertas Pues nada Si no hay ofertas Pues nos quedamos Como estamos Quitamos esto Quitamos esto Y nos vamos al siguiente partido O al primer partido Mejor dicho Es el primer partido Oficial de la temporada Es contra el Alaves Y por fin ya En primera división ¿Cuál es el objetivo De esta temporada? Pues vamos a mirarlo ahora Porque no tengo ni idea De que objetivo Nos marca el juego No tengo ni idea Porque no lo he mirado Me he equivocado Tío Me he equivocado He puesto 810.000 En vez de 81.000 Va a rechazar Va a rechazar Va a rechazar Porque me he equivocado Me he equivocado Bueno 230 por Valentín Campos Cuesta pues Pues es posible Que no lo venda Vale vamos a ver ¿Cuál es el objetivo De la temporada? Porque la verdad Es que no tengo Ni idea Tenemos A ver Ficha un jugador De la cantera La misma temporada De la que he sido ojeado Pola jugar en 5 partidos Juega un parte de 11 inicial O suplente Esto no lo vamos a hacer Mejora un jugador De la cantera Menos 5 puntos generales En cuanto esté listo Sácalo en 5 partidos Juega un parte de 11 inicial O desde el banquillo Tampoco lo vamos a hacer Mantén una rechaza De 5 partidos consecutivos En casa Con al menos Un 85% De asistencia Esto si vamos consiguiendo Buenos resultados En principio Es algo que vamos a poder conseguir Así que Confiemos Vale En esto Eso podemos hacerlo Termina temporada Con un margen de beneficios De 30 millones Esto evidentemente Si lo vamos a completar Porque no voy a fichar jugadores Así que verdad Que alguna renovación Habrá que hacer seguramente Pero En principio no voy a fichar Así que no debería haber problema Para completarlo Y aquí tenemos El objetivo en liga Y en copa Que son los más importantes El objetivo en liga Es acabar en un puesto De la UEFA Champions League Vale Acabar entre los 4 primeros Me parece un objetivo Razonable Y en copa El objetivo es llegar a cuartos De final La copa Es más variable La copa Pues depende un poco De los rivales Si me toca el Madrid En octavos Pues es posible Que no llegue a cuantos Pero bueno En principio Si no tenemos Si no tenemos mala suerte Podríamos llegar A conseguirlo Vale Valentín Campos Que vamos a aceptar eso Y tenemos aquí Carlos González Que quiere jugar el siguiente partido Pues va a ser que no Carlos Lo siento mucho Pero comenzamos la liga Y la comenzamos Con el equipo titular Tenemos a la vez Tenemos Betis Tenemos Girona Eibar Y ojo aquí Barça y Madrid Seguidos Toma ya Toma ya Y prácticamente Barça-Madrid Y Atlético Seguidos Se nos cuela Se nos cuela por ahí El Athletic Club Pero son básicamente Barça-Madrid Atlético Tres partidos Seguidos Nos enfrentamos a los tres En cuatro partidos Seguidos Es una locura Es una locura Eso Y aquí tenemos El primer rival ya De la Copa Que es el Getafe Pone aquí Ronda 1 No entiendo muy bien esto Está aquí la Ronda 1 Que no se ha jugado Pero yo ya tengo rival Que se Getafe En lo que es supuestamente Ya la Ronda 2 Vale, vale Entiendo que la Ronda 2 No está entera Pero sí hay algunos Enfrentamientos ya Y los que no estén Los enfrentamientos Que no están cerrados Están a la espera De lo que pase En la Ronda 1 Por eso hay veces Que te metes a mirar Y tienes el partido Y hay veces que no Nosotros tenemos ya rival Y es el Getafe Vale Pues hemos tenido mala suerte Además la vuelta La tenemos que jugar fuera Hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte Porque nos podía tocar Uno de la Ronda 1 Es decir Un equipo de segunda Y no ha sido así En fin Mala suerte Pero bueno Tampoco Tampoco hay que rayarse mucho Que joder Que somos mejores que el Getafe ¿Sabes? A ver Tenemos un equipo mejor Que el Getafe Y comenzamos la Liga Con un gol miedo De penalti Pues oye Pues es un buen comienzo Oye Quiere decir esto Que bueno Pues los árbitros Algún penalti Nos van a pitar ¿No? Que está bien Está bien Bueno No se ha llegado No se ha llegado a un acuerdo Porque me he equivocado Pero bien Se venden los jugadores Se venden los jugadores Estando en primera Cosa que me encanta Me encanta Porque esto nos permite Seguir sacando beneficios De esos jugadores Como estábamos haciendo La pasada temporada Básicamente La pasada temporada Subíamos a estos jugadores Que no nos servían de nada Los vendíamos Sacábamos beneficios Y esta temporada Parece que vamos a poder Hacer lo mismo Así que me parece Perfecto Me parece Muy bien Aquí estos dos Siguen con 15 años Lo que voy a mirar Es los jugadores Vale Deberíamos Despedir jugadores Se me ocurre Se me ocurre Despedir a este jugador De una estrella La cláusula de rescisión Es de 10.000 Vamos a pagar 10.000 Para echarlo Y no ha salido Uno perfecto Ya que estamos Vale Ya que estamos No hay prisa Estamos bien de presupuesto Vamos a esperar A que salga uno perfecto Vale En cuanto salga Ese ojeador perfecto Lo ficharemos Me piden que la bandeja De entrada Sigue gratis Pero no hay ningún mensaje Vale Muy bien 9 mensajes Informe final Sobre Muchos jugadores Demasiados quizás Cláusula de rescisión De Justin pagada ¿Veis? Para esto hace falta Presupuesto Para esto hace falta Presupuesto Campos vendido Bien Los informes Los quitamos Y hay que renovar A Justin Y quitarle esa cláusula O subirla Yo creo que lo mejor Con estos jugadores Es quitar las cláusulas Directamente Sé que al quitar Las cláusulas Tienes que pagarle Más sueldo ¿No? Tienes que pagar Más salario Pero es que Es peligroso Es que es peligroso Es que estos jugadores Progresan mucho Estos jugadores Van a llegar todos A 90 de media O prácticamente todos Entonces Va a haber un momento En el que Van a llegar A esos valores De cláusulas Que yo ponga Vale Los informes Estos Me importan Más bien poco A ver No es que me importe Un poco Pero no me voy a poner A mirarlos ahora La verdad Porque son muchísimos jugadores Y es que ahora mismo No me No vamos a perder El tiempo con eso Lo que vamos a mirar Es esto de De Justin Que hay que renovarlo Vale Para esto voy a guardar partida No queremos problemas Vale Yo no quiero problemas Vamos a guardar partida Antes de renovarlo Porque no se lo que voy a tener Que pagarle Va a ser la primera Renovación Importante Vale Porque si que es verdad Que la pasada temporada Tuve que renovar jugadores Pero era la primera temporada Estaba más o menos En 80 de media O así Ahora ya estamos hablando De jugadores De clase mundial Vale Si tu pones el filtro De los agregadores De clase mundial Aparecen jugadores de mi equipo Ya tienen 84 85 de media Y esos jugadores Potentes En ese sentido Entonces hay que tener Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque va a ser la primera Renovación importante Este jugador ahora mismo Cobra 5000 Justin ahora mismo Cobra 5300 Y Justin Puede pasar perfectamente A cobrar 10 veces más Como poco Como poco Entonces Vamos a entrar a renovar Y no se cuanto voy a tener Que pagarle Tendría que haberle dado A delegar Solo para hacerme una idea Es que no tengo Ni idea No tengo ni idea Me hace esta importante Que soy bueno Para que no se quejen Muchos de los minutos Le vamos a meter 5 años Y tiene casi 80 millones De valores Mira le voy a meter Una cláusula De 150 millones Porque ahora mismo Yo no veo a ninguno De equipo Pagando 150 millones Por este jugador Y quiere cobrar poco Quiere cobrar poco Eres maravilloso Justin A ver poco Poco dentro de lo que cabe Está cobrando casi 4 veces más Pero es poco Es poco Es muy poco 19.500 Un jugador de 85 de media Y que tiene de valor 80 millones Y que le acabo de poner Una cláusula de 150 Pues es poco Es poco Vale Vamos a decir la verdad Es poco Es poco Pero bueno Me alegra Vale pues con esto Con esto cerramos La primera renovación Importante de la serie Y a partir de aquí Cada vez que paguen cláusula Pues nos tocará hacer esto No todos los jugadores Tienen cláusula Cosa que también Es buena Y nada pues Pues iremos viendo Tenemos el segundo partido Aquí de liga Es contra el Betis Hoy no vamos a jugar Hoy vamos a centrarnos Un poco en el mercado ¿Vale? Así que vamos a pasar Completamente de este partido De jugarlo Lo vamos a simular Y vamos a ver Si ganamos al Betis Ya en el siguiente episodio Empezaremos otra vez A jugar y todo eso Pero hoy damos comienzo A la segunda temporada Es raro ¿no? Porque siempre que empezamos Una temporada Lo hacemos en directo Pero claro Es que en esta serie No íbamos a hacer fitajes No tenía sentido Hacer un directo Podría haberlo hecho en directo Sí Pero es que no No sé Para mí no tenía sentido Es que no íbamos a ver nada Que no pudieras mover En un vídeo de 20 minutos Ha marcado Umar Marcamandio el segundo Iba a deciros Este es el nivel Que hay en primera No Este no es el nivel Que hay en primera Esto es el factor casa Somos mejor que el Betis Tenemos mejor plantilla Que el Betis Tenemos mejor 11 Que el Betis Pero ¿Qué pasa? Pues que existe El factor casa Y que Bueno Pues nos ha hecho perder 2 a 0 Contra el Betis Oye Pues Pues que ¿Qué queréis que os diga? Pues mal Evidentemente mal Evidentemente mal Habíamos empezado bien Con esa victoria Al frente a la Ves Era en casa Y ahora En cuanto hemos tenido El primer partido fuera Nos lo hemos pegado Pues Pues muy bien Bueno muy bien no Pero Pero es lo que hay Es que no sé No sé Me deja Me deja muchas dudas Este partido A ver Hemos perdido Por el factor casa Evidente Pero claro Es que hay bastantes equipos De nivel del Betis Hablamos de Valencia Sevilla Villarreal Hay bastantes equipos Más o menos En ese En ese nivel ¿No? Y claro Perder el primero de ellos 2 a 0 Así No sé No sé Es que el objetivo Es acabar entre los 4 primeros Es que en principio Solo deberíamos estar Por debajo De Atlético de Madrid Barça y Madrid Es complicado Es complicado esto Tenemos un mensaje ahí Vale Vamos a echar un ojo Vale No me interesa Pero es que no me interesa Lo más mínimo Nos vamos a meter En el último día de mercado Y claro A mí me habría gustado Echar un ojo A los jugadores estos A los jugadores estos A ver si alguno tenía cláusula Y lo podíamos fichar barato O algo Por cierto Aquí hay jugadores convocados A la selección Tenemos a Spectre Junior Y que por cierto También puedo ir ya Para la selección En principio En principio Ya podría coger A la selección española Y al final De esta temporada Tenemos la Eurocopa Así que Si queréis que coja A la selección española Dejadme en los comentarios Y es posible Que la coja Para el siguiente episodio Porque ya aquí Aquí en primera división Ya no hay problemas Aquí en primera división Sabéis que la liga para Cuando hay un parón De selecciones Entonces no había problema En llevar al equipo Y llevar a la selección Vemos aquí a los jugadores Que ahora mismo son internacionales Tenemos a Spectre Junior Alex Adame Pepino tercero Elías y Pablo Con la selección española William con Colombia Ruiz con México Adalberto Cuestas Y Osvaldo Torres Con Venezuela Adalberto Cuestas Es el jugador Este del filial Que hemos subido Que le he puesto yo Ahí un precio Excesivo No sé Pero si tiene 50 de media Vamos Venezuela Tampoco tiene mucho más nivel Laucha y Zapata Bueno Laucha, Zapata y Franco En Argentina Y no hay más Bueno, ya habéis visto Los jugadores internacionales Y antes de Seguir O antes de acabar O antes de lo que sea Me gustaría ver A Cuesta Es portero y tiene 56 de media Sí, es que No hemos tomado más nivel En Venezuela Ya lo vimos Ya lo vimos En la Copa América Pues ¿Qué vamos a hacer? Podríamos echar un ojo Me gustaría echar un ojo La verdad Me ha metido jugadores nuevos aquí Sí, lo que faltaba ¿Sabes? Para seguir ojeando Mira, pues Denis Suárez Por ejemplo Acaba el contrato En 11 meses ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fita a este jugador Me va a salir más barato Pero yo creo que lo que habría que buscar aquí Son jugadores de estos Con cláusulas ridículas ¿No? Habría que buscar ese tipo de jugadores Yo creo Mira, Pulisic No tiene una cláusula ridícula Pero sí tiene una cláusula baja 36 millones Yo creo que Pulisic Yo creo que Pulisic se podría vender por bastante más Además Pulisic acaba de contrato Creo que se podrían fichar jugadores así Para sacarles beneficio Y ese beneficio que saquemos Utilizarlo para renovar jugadores Que lo considero algo Bastante, bastante importante Por aquí tenemos más jugadores para ojear Algunos con cláusulas Werner Estos no tienen cláusulas Pero los voy a ojear por si acaso ¿Quién tiene cláusula? Kamp tiene cláusula No sé qué valor tiene Entonces no sé si esa cláusula está baja o no Harkstein también tiene cláusula Pero tampoco sé Si es buena Si es baja Si... no sé Vecino también Hay muchos jugadores con cláusula No me voy a parar ahora con todos Pero sí vamos a echar un ojo así rápidamente 41 millones este Sobre todo los jugadores jóvenes Cuando pasan 2-3 temporadas Se les quedan las cláusulas Muy bajas Pavard tiene una cláusula ahí de 33 Todavía no se le ha quedado baja Pero se le quedará en un futuro Si no renueva O si no se va a otro equipo Aquí tenemos otro 43 de cláusula Bueno es que hay muchísimos jugadores ¿No? Al final Te puedes poner a mirar Y seguro que Que alguno encuentra ¿No? Sobre todo cuando ya pasan 2-3 temporadas Es cuando empiezas a encontrar jugadores Con cláusulas que están Completamente desfasadas ¿No? Son cláusulas que se les quedan muy antiguas ¿No? Muy bajas Y eso es lo que puedes aprovechar Pues para sacar grandes beneficios No parece que todavía haya jugadores De ese tipo Alguno habrá Alguno habrá Pero no parece que haya Demasiados jugadores A los que se le puede sacar Un gran beneficio Así que seguramente Seguramente no ficha nadie Y dejemos esto para Siguientes temporadas ¿Vale? Para la tercera temporada Seguramente Si que hagamos eso Vamos a acabar el mercado ¿Vale? Vamos a acabar el mercado Estaba pensando Es que No merece la pena No merece la pena Es que cuando pasa Ha pasado solo una temporada Cuando pase más Si que habrá que echar un ojo Al tema cláusulas ¿Vale? Para fichar jugadores así Y sacarle es un beneficio económico Pero ahora mismo No renta Tenemos aquí una oferta Por Xavi López Por Lezcano Hemos recibido una oferta De Wolves 64 millones de Wolves Que la Premier Es una locura, tío La Premier Es una maldita locura Vemos ahí a Luis Suárez Que se ha ido al United Cosa que nos beneficia a nosotros El Barça Pues el Barça Se queda ahí Pues Bastante mal, ¿no? Pierde Pierde a Suárez No sé quién habrá fichado Pero Perder a Suárez No es poca cosa Han pagado la cláusula de Copilara Han pagado la cláusula de Copilara Así que vamos a guardar la partida Vamos a renovar a este jugador Y vamos a ver Cuánto nos pide Cuánto nos pide Espero que no nos pide mucho más que Justin La verdad De hecho no debería pedir más que Justin Porque los delanteros suelen cobrar más No sé por qué No debería ser así Pero sí Los delanteros cobran más Vamos a buscar a Copi Lo vamos a renovar Vamos a evitar que se vaya Y le vamos a meter una cláusula Pues no sé Tiene 50 de valor Ojo Tiene 50 de valor Y quieren pagar una cláusula Por él de 65 millones No está nada mal No sé qué cláusula meterle Quizá 120 o algo así 120 o algo así Yo creo que puede colar Le metemos un rol de importante Vale Le metemos 5 años de contrato Escuela Sí No creo que va a hacer 150 millones de cláusula Así que Le vamos a poner 120 120 Sí que cuela Y lo último es el sueldo Que el juego me deja elegir a mí Pues Vamos mal Porque no sé cuánto tiene que cobrar Le voy a poner 18 Le voy a poner 18 Y creo que 18 lo va a aceptar 23 Quiere Quiere cobrar más que Justin Tío Se lo vamos a aceptar Porque tampoco Mira Lo voy a intentar bajar un poco Lo voy a intentar bajar 20 Pero vamos Tampoco creo que puede bajar mucho más Nada, nada 23 y medio Prima de 230 Y además otra prima Por Jugar 15 partidos Se lo vamos a firmar Porque Porque al final No voy a vender a ninguno de los jugadores del equipo Pero ojo Ojo a lo que ha pedido Oferta por Sancho Aveledo Voy a negociar directamente Porque estamos en el último día No vamos a perder aquí mucho tiempo Me pone el juego de máximo 300 Y voy a pedir 300 A ver si A ver si cuela Vamos a pedir 300 Y a ver si se va Sancho Aveledo Pero Es bueno esto tío Estamos vendiendo a todos los jugadores Esto De hecho El único que he rechazado Ha sido el que me he equivocado yo Con la cantidad que he puesto El resto creo que se han ido Todos Me parece una maravilla Me parece una maravilla eso Seguimos avanzando Quedan 4 horas López vendido Ahí está Perfecto 3 horas 3 horas Y si no ha llegado ninguna No ha llegado ninguna oferta Así que Ya no vamos a poder vender a nadie más Además de los que ya teníamos cerrados ¿Vale? O con las ofertas Aceptadas Aveledo vendido También vendido López Bien Bien Más ventas Más ventas Importantes al fin y al cabo Avanzamos un día más O una hora más Mejor dicho Tenemos una oferta Que no nos sirve de nada Esta oferta Es como si no existe ¿Vale? Porque no Ha faltado una hora No se puede cerrar Estas pasos Y era el Barça Interesado en Ángel En nuestro lateral Reserva Interesante Como también interesante Va a ser esta temporada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Se me había olvidado Lo del ojeador Dime que hay uno perfecto No, no hay uno perfecto Igualmente voy a fichar a este Igualmente voy a fichar a ese Vamos a despedir a este Y ojo Ahora sí Ahora sí sale Bueno pues nada Pues tenemos aquí A tres ojeadores No sé cuánto espacio Tendremos en el equipo Pero seguramente Lo mande Lo mande a Por ahí Mandaré por ahí A los ojeadores Recibiremos jugadores Venderemos a esos jugadores Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós